GULP FMP3 Ya entramos entonces en la partecita en los años de GULP Creo que vamos a repasar un poquito que estuvimos haciendo hasta ahora Hablamos con Fenton, una gran charla que tuvimos con el primer bajista Fenton, sí Fenton, Pipi Fenton, perdón Vamos a hablar con el mismo idioma Pepe Fenton Pepe Fenton, primer bajista de Los Redondos Que nos contó de ese viaje a Salta Que fue el primer recital, el primer show Iniciático Que también nos comentó sobre la formación del hombre, ¿no? Lo que fue Patricio Patricio Que en realidad era Patricia Rey y sus rodajitos de ricota en una revista para ti Hay que buscar esa revista Hace poquito hablamos recién con Gloria Guerrero Margarita Que estuvo muy cercana a Los Redondos en el Sonari Porque así como nos dijo ella, compartía formas de pensar Estuvimos repasando bandas afines a Los Redondos Diplodocum y la cofradía de la flor solar Con esa portugués La base de Los Redondos De Sky, ¿no? Los Toreros Muertos Banda que tocó Sky en España Tocó en España También hicimos o pasamos una partecita de nuestra entrevista con Edelmino Molinari Con Tom Lupo Con Tom Lupo Periodista bien reconocido Edelmino Molinari Quitarrista rock argentino Pero hay muchísimo más por venir Que lo que ya ha pasado Pero bueno, quería vender un poquito de humo Como siempre se pueden hacer los que no se consideran Y si se consideran periodistas Y ahora, entonces, ¿en dónde entramos? En la primera parte de la entrevista que hiciéramos a Tito Fargo Daverio ¿A dónde estamos? Hombre que entre otros compuso junto con El Indio varios temas Como por ejemplo El regreso de Mao, ¿no? Que pertenece también a Tito Fargo Si no me equivoco Sí, sí Bueno, y estuvo cerca de Los Redondos hasta 1987 Más o menos desde el 83 al 87 Si hacemos así una línea de tiempo más o menos acercada Y bueno, hombre que después también hizo su carrera Tocó mucho tiempo en España Volvió a la Argentina Actualmente es productor de bandas como No Te Va a Gustar, entre otras Y tiene su propio proyecto personal Que se llamaba La Gran Martel Así que escuchamos la primera parte de Tito Fargo Daverio Hablando de la historia de Los Redondos ¿Fue, digamos, un cambio abrupto después de toda la época de la Harling and Revan Y de también estar con la gente de Sumo bastante ¿Pasar a Los Redondos o fue simplemente algo mucho más, digamos, sencillo El hecho de pasar a otra banda importante de Redondos? Redondos es una banda en esa época como mucho más simple y normal a nivel auditivo Que lo que era Sumo Para mí era más fácil tocar en Redondos que en Sumo Porque había tópicos, digamos, ¿no? Con Sumo, con la banda de reggae no sabías con qué te podías encontrar a nivel sonoro Con Redondos tuve que adaptar una guitarra a otra que ya existía Las bases eran como ya de un cancionero más rock hasta pseudo-pop por momentos, ¿no? Donde hay una voz cantante que lidera y ya con estribos muy concretos Y con una situación así, digamos, de cancionero muy concreta, ¿no? Pero, bueno, fue otra vivencia, otro tipo de gente y otro tipo de temática Otro tipo de circuito también Así que fueron como dos cosas muy opuestas que estuvieron muy buenas ¿Y cómo lo recordás vos ahora al Indio Solari como frontman y como compositor? Él siempre fue un gran compositor y un gran letrista O sea, como frontman no lo he visto haciendo cosas que tienen que ver con su carrera solista, ¿no? Pero siempre tuvo mucho empuje Es un buen frontman también, o sea, tirando de esa situación de personaje Toda la banda se potenciaba, ¿no? Por ejemplo He encontrado muy reiterativo algún tipo de situación musical, por ejemplo ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, como que después de tantos años no he visto así como un cambio muy abrupto, ¿no? Un desarrollo En cuanto a las melodías Sí, me parece como que es así como muy repetitivo por momentos, algunas cosas, ¿no? Sky, por ejemplo, encara un disco solista y es netamente redondito, o sea El concepto más que nada de la primera época de Redondo, ¿no? Es un rock simple que él siempre quiso abordar porque le encanta eso Pero bueno, son búsquedas Y, o sea, vos estuviste en Gulp y Octubre Sí Los primeros discos de los Redondos Sí Uno escuchando eso que está tan acostumbrado a la guitarra de Sky Y que, bueno, después siguió sola en el resto de la carrera ¿Dónde, escuchando a vos, se te encuentran esos dos discos? ¿En cuanto al instrumento decís? Sí Bueno, hay muchos duetos de violas, melodías, muchas rítmicas, que sé yo, solos El segundo solo de Jijiji es mío, por ejemplo Porque eso, ahí, así hay un poco de todo, ¿no? Está mezclado ¿Bajo qué clima se grabaron esos dos discos? Porque realmente uno, escuchándolos, realmente siente cierta oscuridad y cierto viaje con esos discos Que no te pasa con cualquier disco Me parece que tiene que haber habido un clima muy, muy raro para grabar esos dos discos, ¿no? ¿Qué es raro? ¿Raro? Una concentración de toda la banda, me parece, apuntando para el mismo lugar Sí, bueno, así son las bandas, ¿no? Imaginate que Gulp se graba en 50 horas con mezcla y todo Es un disco que se venía tocando ya hace unos años en vivo, casi todos los fines de semana Entonces entras a un estudio y grabás lo que venís tocando No es que vas a un estudio a grabar y después salís a tocar eso, como pasa ahora normalmente Vos antes tocabas, tocabas y un día tenías la posibilidad de grabar en las mejores condiciones que podías y grababas Entonces, claro, se nota que la banda está afianzada porque viene tocando Octubre es un disco más, un poquito más experimental Si bien pasó por el mismo lado, hubo un poco más de desarrollo técnico porque tuvimos más posibilidades Dentro de la autoproducción también, contamos con un poco más de, que se yo, como soporte técnico mejor El estudio era más grande, tuvimos más tiempo para desarrollar algunas cosas Así que se nota un poco eso, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? Porque estamos hablando de una banda que salga su primer disco después de 8 años o 6 años de vida Cosa que no es común dentro del rock Y además, para elegir temas para el disco tenían 50 de los cuales podían elegir ¿Qué recordás vos de ese proceso de selección? ¿De por qué se eligieron esos temas? Yo no participé mucho en el proceso de selección de los temas Sí, a lo mejor se vieron desde el lugar de cómo pegaban los temas con el público No vas a grabar un tema que el público no conoce cuando realmente tenés ya cierta incidencia dentro de la temática Entonces la gente se plegaba un poco como más, ¿no? Que se yo, pero por ejemplo el primer demo de Redondos Que tiene un tema ya más súper lógico que está hecho en un demo Que ni siquiera toqué ni nada Que era como una formación que tenían ellos anterior Se vuelve a grabar ese tema, ¿no? Porque, bueno, era el único tema que se difundía por radio Y, bueno, se hubo como un balance y entró en el disco, ¿no? Como entró La Bestia Pop Que fue un tema casi como de última generación de esa temática que se compuso, ¿no? Y quedaron afuera cosas que después se grabaron en un tercer disco Que ya estaban compuestas para eso, ¿no? Como Mariposa Ponte ¡Gracias! 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 Pariposa, vaya a qué vas a venir Tus caricias, ven a qué vas a venir Pariposa, vaya a qué vas a venir Tus caricias, ven a qué vas a venir ¡Gracias! 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 Mariposa, doña que va a ser de mí Con caricia, mira que va a ser de mí Mariposa, doña que va a ser de mí Con caricia, mira que va a ser de mí Hasta ahora, hasta ahora todo bien Salvo disturbios, salvo algunos estados alterados Todo bien, hasta ahora nos vamos Quedan tres grupos más, mantengan la calma Mantengan la calma, hay mucha gente Chau, hasta la próxima Mantengan la calma, hay mucha gente Mirá, la capacidad pasajal Queremos más minas en bola, grita ¿Querés más minas en bolas? ¿Querés más minas en bolas? Con Nicolet, ahora yo tengo a mi derecha a él Y yo tengo el aire Y me acerqué recién al micrófono Y lo sentí muy húmedo ¿Me estuviste dando un par de lengüetazos? Bueno, ok No lo puedo creer Está bien Resultó ser un show a micrófono Resultó ser que napolitana entonces Amigos Bueno, recién vos nos contabas Acerca de lo que va a ocurrir en un futuro Con este tema tan marcadamente emblemático de los redondos Como es Nianfifruli No, yo no la cambio por nada Que igualmente en algún lugar El Indio Hay algo que contó sobre este tema Que después lo vamos a leer seguramente Después de escuchar este audio Pero momento me parece de escuchar Otro de los ensayos de Gulp En el cual empezaba a nacer este tema Que es uno de los más conocidos No es de los ensayos Es un ensayo pero no es de Gulp Sino de los últimos ensayos Ah, que bueno Que es uno de los audios que más me gustan Es el anteúltimo ensayo de los redondos Que también entonces prepararon ese tema Para el recital de Córdoba en el 2001 Entonces, en el estadio de Córdoba Qué bueno que estuvo ese recital El sonido es impecable El sonido de este ensayo es impecable De hecho, es tan bueno todo Que excede a lo que es la canción Porque ya sabemos que están las voces incluidas Y los pequeños cambios dentro del tema Como puede ser una nota de la guitarra O un pequeño desajuste en la voz del indio Sí, por eso es, digamos El que decidimos ir picando A lo largo de todo el especial Porque, bueno Nosotros, a nosotros nos dejó en el limbo ¿Y cuál es la mejor forma de presentar una banda? Y sí, la mejor manera de presentar una banda Es escuchando música Y si no preguntémoselo al Capitán Bailinson Que solamente nos da silencios y guitarrazos Sala de ensayo 2001 Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha Por demás otra vez Cuando me muerde la canta Me llaman el doctor Me llaman el doctor Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio Por demás otra vez Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a cabalgar Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha Por demás otra vez Me llaman el doctor Me llaman el doctor Me llaman el doctor Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a caballar Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio Por demás otra vez Me llaman el simbolo Cuando empiezo a caballar Cuando empiezo a caballar Me llaman el pido Me llaman el apiezo a caballar Me llaman el a caballar Me llaman el palo Me llaman el pido Me llaman el pido Este es Rock and Roll Radio Stay tuned for more Rock and Roll Octubre No tiene corriente Bueno, llegamos entonces a Octubre De regreso a Octubre Estamos en Enero, pero siempre un día de lluvia Siempre se vuelve Puede ser Octubre O sea, estamos encerrados, ¿no? Pero parecería, por lo poco, que vemos por una ventanita que salió el sol Que lamentablemente empieza a volver la humedosa ciudad de Buenos Aires Y es hora ya de escuchar al Indio ¿Qué vamos a poner? ¿Un poquito la entrevista gigantesca con Tom Lupo? Exactamente, realizada cuando... Me dicen que soy adivino Es en 1984 Tom Lupo nos contaba que primero se acercaron los redondos Creo que todos, no solamente Poli Al estudio de la radio Donde él hacía el emblemático programa de radio de esa época Que era el Tren Fantasma Y allí, bueno, conversaron Ahí fue cuando tuvo el altercado Que ya nos contó con Rock and Ball Y que después terminó todo bien Y como él se dio cuenta que el Indio por ahí no se iba a sentir tan cómodo Adentro de un estudio de radio Es por la misma razón, tal vez que el Indio no está acá en este momento No Y entonces, él fue a la casa del Indio Y tuvieron una extensa charla Que también, obviamente creo que se puede conseguir en internet Y también aparece en el libro de Jorge Boinbisser Periodista Boinbisser Boinbisser, perdón Periodista que actualmente escribe en la página de Chiche Helblung ¡Mora abajo! Allí es donde podemos leer cosas de Jorge Boinbisser El libro no está nada mal Hay algunas miradas de algunas letras de los redondos que están tan buenas Están bastante interesantes Y allí vino también esa entrevista Entre el Indio y Tom Lupo Que ahora vamos a escuchar la primera parte Pero lo va a presentar Tom directamente Con la introducción Así que escuchamos a Tom Lupo Hombre que ya habló con FMP3 Y va a seguir haciéndolo también Tom Lupo y el Indio Solari Hablando sobre el precio de los redondos Esto que van a escuchar sucedió hace muchos años Los redondos iban a sacar su primer disco Y estaban difundiendo los temas del mismo Pero aún sin disco ya eran una banda legendaria Y ya eran tratados como una banda muy especial Por el singular brillo de sus temas Por el increíble discurso del Indio Y porque, por sobre todo Ellos no hubieran permitido que se los trate de otra manera La nota era para Submarino Amarillo Tal vez el programa de rock más escuchado en esos tiempos Pero aún así, como no estaban muy convencidos de ir a la radio Los invité a mi casa para que se sintieran más cómodos Justamente en el primer bloque de la charla Que viene a continuación El Indio dice que el precio de los redondos Está relacionado no solamente con un monto de dinero Sino, y principalmente Con las condiciones de comodidad y respeto Que exige la banda También aclara que ese precio lo sabe Poli Con lo cual se define el rol que tiene esa extraña y elegante dama Que ocupa un lugar en el que generalmente hay un hombre Hablando de dinero Hasta en eso ya se perfilaban diferentes El bloque termina con una definición del Indio en la que se entiende Que el valor máximo para ellos es la vida misma Y la posibilidad de la pasión Pero además del contenido Es una frase que aunque fue ilvanada En la improvisación de la charla Tiene una carga poética Y ya se las estoy adelantando Dice Si yo puedo hacer buenas cosas con vos Cosas que me conmuevan Difícilmente haya un precio mayor Sobre todo Si uno está en la vida Para ser conmovido Para mí un buen mayor Para un grupo, ¿no? Sí Es aquel que puede ir a explicarle A las fuentes Ya sea de dinero Del circuito A lo que fuere Ir a proyectar Cuáles son las necesidades reales De ese grupo Con las cuales hay que negociar Si el negocio quiere Si el grupo quiere guita Quiere tapa Quiere pasta Quiere mina Y bueno El tipo va a transar eso El que va a transar Otro tipo de cosas Tiene que ir a negociar De otra manera Poli va a negociar Otra historieta Dice Bueno ¿Te interesan los redonditos ricotas? Bueno Pero los redonditos ricotas Vamos a hablar de esta manera Porque todo este tipo Otra cosas a nosotros No son tentadoras En cambio Este otro tipo de cosas Que por ahí a vos Hasta te cuestan menos No se trata de eso Si no que hay otro precio La membre Y la que sabe más Sobre el precio De los redonditos Es porque Más que ustedes Digamos Seguramente Sobre todo Tiene el sí Menos débil Que nosotros Es que ellos Tenemos el sí Fundamental Es una mujer Si Si Que bueno Que vos sepas el precio Ah Ellos no lo saben Era el no débil No lo veis Que es lo que está bien Esto es importante Espera 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 Disculpame Negras Disculpame Pero es importante Necesito Hay un problema Que me han grabado Un gym De unos amigos Para mi show No quiero borrarlo ¿Qué quiere decir? No Casualmente eso ¿Cómo es tu nombre? Susana Susana le decía ¿Cómo es eso? De cuál es el precio De los redonditos Y la negra Le decía En voz baja Que nosotros No lo sabemos Y eso es parte fundamental De por la cual Poli Hace de manager Nosotros no sabemos Cuál es el precio La que sabe Porque habla La que se La que se banca Todo eso Y que en consecuencia Entonces Es la que sabe Cuál es nuestro precio Porque también Yo puedo creer Que mi precio No sé Es un millón de dólares La que sabe Realmente Cuál es mi precio Es el que habla Es Poli Que es la que va Y habla con Galaternay Que habla con Greenbank Que habla con Han Yang Que habla con... Y bueno Se entera De cuál es nuestro precio Quiero hacer Una pequeña aclaración Cuando me pusieron No sé si entendiste Que yo soy un gitano Diletante Que... No sé si te entendiste No sé si te entendiste No sé si te entendiste Un gitano diletante Pero bueno Como son mi apellido Al lado de Greenbank Quiere decir Que yo simplemente Soy un poeta Que anda disfrazándose De distintos oficios Yo no sé en qué anda Greenbank Hablé en general Yo no sé en qué anda Yo dije Greenbank Vos le dijiste un montón De... Claro Cuando se le habló De precios Y yo tengo un... Estaba Poli también Entre todos los que hablamos Una Poli Claro Si se hablaba de un precio Y él da esos nombres Si yo no lo he vendido Es que entonces Quería decir Que ese no era el precio No, claro Sencillamente Por eso sé el precio Pienso que es otro Y el precio casualmente Que ya viste casualmente Que lo que nosotros necesitamos Es estar bien Estar cómodo Placer Ser respetado En un momento De pronto llegar a tu casa Y por eso no está Está bien Ok, súper Pero estar cómodo Estar bien Entonces Si ese no era nuestro precio Era porque por ahí Había mucha más guita Por ahí Que tampoco Hay Pero suponte Suponte Había más guita O más tapa O el disco Salía O mejor Ganaba No sé Pero de pronto Hay un montón De otras cosas Que la negra Sabe Que nosotros necesitamos Para trabajar Que no se dan Porque Lo insisto No tiene que ver Con Carlos El circuito No es así El mercado No es así Y no da Para que Greenman Venga de samaritano Ni nada Porque el tipo También tiene otras exigencias Que son estrictamente comerciales Yo por eso Cuando vos decías De Greenman Y medio lo ponía No sé Cuál era mi intención Yo ni siquiera sé eso Yo como De Greenman No lo vi nunca Personalmente Ni sé cómo es Greenman Si vos me decís Que él es Greenman Para mí Él es Greenman Por ahí es Greenman Y caímos en la trampa De todos los nudos Te presento A Daniel Greenman Que estaba acá Hola Daniel Es gauchito A mí es Greenman Bien Es verdad que Abandonaste la discográfica Se comenta Este Me refleja un poco Te digo un rumor Que corremos en el Que vendiste la discográfica A otra gran compañía Que con esos números Va a sacar Parece que Es un nuevo sello Tratando de un nuevo rock ¿No? De que haya un nuevo rock Ahí está Bueno La palabra es ambiciosa Para mí fue un buen negocio Pero si La que sabe el precio Bueno en definitiva En este bloque La historieta era Este Que aparentemente Este Todo indica Que la que sabe el precio De los ronditos Es poli Y entonces La que debe hablar De eso es poli Todo Todo tiene su precio Claro Pero justamente Yo al quererlos Tanto Y al estar tan bien Con ellos Sé perfectamente El precio Sería Perder Justamente El placer De estar juntos En el próximo bloque En el próximo bloque El indio manda un pensamiento Un momento muy importante Para un país Como el nuestro En el que por obra De algunos prejuicios Se cree generalmente Que lo que me gusta Es lo mejor Y lo demás No sirve Dice el indio Que para ahí un pibe Escuchando un walkman En un subte Puede ser tan conmovedor Como cualquier otro evento Y subrayamos una frase Que sintetiza muy bien esto Cuando dice No creo que una estética Invalide la otra Creo que la gente Disfruta de los eventos De la manera Que está cercana a ellos Después de eso El indio Termina incluyéndose En esto Del efecto De los prejuicios Cuando cuenta Por qué no podía Disfrutar de Wagner Por ejemplo Y se acusa Irónica Y brillantemente Diciendo Que debía ser A causa De faltas De ortografía En el cerebro En una cultura En la que está Jerarquizada La disyunción Esto O lo otro Solari propone Algo más cercano Al pensamiento oriental En donde no hay Un dios Y un diablo Por separado Sino que conviven En la misma figura O sea La conjunción Esto Y lo otro Wagner Y el rock Yo creo que ni siquiera Hay que verlo Desde el punto de vista Solo sensible Yo creo que uno Negocia con la vida Permanentemente Y si yo Puedo hacer Buenas cosas Con vos Cosas que me conmuevan Y difícilmente Haya un precio mayor Sobre todo Si yo estoy en esta vida Para ser conmovido Partimos de esa base Que tiene que ver Un poco con lo que Venimos hablando O sea A mi lo que me gusta Es eso Si yo tengo guita Si tengo platita Yo te voy a comprar placer ¿En qué hora la gente Hace eso? Lo que pasa es que A veces es tan difícil El asunto cuenta guita Que al momento de gastar Ni tiene tanta guita Como pensaba Por la cual Invertió tanto tiempo Ni siquiera Hay tantas cosas tentadoras O si las cosas Son tentadoras También impuentes Pero la historieta En este caso es esa ¿Hubo algún pensador O maestro Que te ayudó A darte cuenta De la no inmortalidad Que estás expresando Alguien que dice ¿Alguien que dice Compro placer No soy inmortal? Hubo Si querés mencionarlo Bueno El asunto Nos estamos poniendo En cosas serias Pero de cualquier manera Yo lo que creo Es que Este Volvemos a nuestro Pensamiento lateral Puedo rectificar Lateral ¿Se puede homologar Inconsciente En el momento O no? Yo lo he Del Bono Que habla De pensamiento lateral El Bono Por ejemplo Pero por ejemplo Toda la experiencia Ocodérica Funal La descripción Paranormales Digamos También Hay una canción Paranormales Bueno No sé ahora Qué era lo que Estaba Un personaje De Buenos Aires El otro día Hice un reportaje Federico Manuel Peralta Ramos Que anda diciendo Poesías Y dice Pertenezco a los Psicos diferentes Nos resiste Una poesía Bastante interesante Sí, sí, sí Yo lo respeto Mucho a Federico Es un tipo Que a tanto Leí cosas De él Y realmente Me parece Me llega Me llega Me llega Probablemente Porque participo De un montón De código Que puede haber Participado Una vez De ser ellos De esas cercanías También Otro que llevé Hace poco A submarinos Fue Robertino Granado Que creo que alguna vez Se actuó por ustedes Sí, sí Un par de veces Uno de nuestros talentos De los mejores talentos Comunitamente ¿Y a quién más Le vamos? Bueno Hoy va veniendo Renata Yus En el programa Porque es el día Internacional de la mujer Fue el viernes Y como es un programa De rock Invitamos a una mujer Que representa Nosotros decimos Que para cierto rock Ella hace de ojo De rock Para el rock Y Chave García ¿No? Para Virus Hace un ojo ¿No? Sí, sí Interpreta Es decir que acá A los chicos Interpreta y participa Porque creo que Diseña En vestuarios Y ambientaciones En ese sentido En ese sentido Se interpreta En la producción Que hace Ella nos decía Toda la gente Sumerín Otro día Que a veces Al público De rock Se lo trata Como estúpido Total Ya apagó la entrada Un poquito de humo Como que no hay Un esfuerzo Por el espectáculo Total Digamos Ella trata Aún con recursos A veces mínimos Lograr un clima Que el rock Que la entienda Merece Que ella se sienta Al rock Porque escucha rock Y que Cuando la puesta En escena Nace a alguien Que no es del rock La pifia siempre Aunque el rock Tiene algo específico Estamos medio Yo estoy medio Monotemático Pero desgraciadamente La descripción Lo peor sería Monoteísta Claro De la cosa Yo creo En esa En la estética Que hay En los recetales Cuando seamos bien La estética De ese grupo De gente Que hace Ese tipo de rock Aquí Y en otras partes Yo lo que Generalmente No me atrevo Creer De que Una Invalide La otra Yo lo que creo Es que la gente Disfruta De los eventos De la manera Que está Cercana a ellos Muchas veces Hay algún look En una estica Y en un subterráneo Puede ser Mucho más Conmovedor Que Yo lo que creo Es que Hay que estar afín Y entender Si uno le plaza Ir a ver Un espectáculo Donde de pronto Pink Floyd Pone bailarinas O le interesa Ir a ver Un sótano Donde hay unos tipos Transpirando Irritando O le interesa Ir a una cosa Muy moderna Y muy conchetita O lo que quiera Yo creo Que hay En cada una De esas Lecturas Hay cosas Que se hacen Mejor Y cosas Que no se hacen Tan bien Pero que en realidad Invalidar Unas u otras Me parece Que es No se No me parece Apropiado Al menos Para como a mi Me gusta leer Leer Toda la cosa No Me parece Que Por más Que a mi Me guste Más Ir a ver Una apuesta De Renata Que ir a ver Un recital De bloques Por ejemplo No se Bueno yo no lo salgo Nunca digo Es un ejemplo Tal y podría Que no va De ningún lado De nada Pero Pero supongo Pienso Y creo Que me gustaría Ir a ver Más eso Por el que Otra cosa No se Pero eso No quiere decir Que sea mejor O más respetuoso Para con el público Yo creo Que sucede En ámbitos Diferentes Donde las necesidades Son diferentes Y que probablemente Unos y otros Desconozcan O malinterpreten Las necesidades De los participantes En cada cosa Seguramente Si vos hubieras hablado Por ahí No se Que hacen miles De tachas Con uniqueras Y cosas Para los grupos Y otra cosa Que no hay nada Más conmovedor Que la fiera Que tiene Un grupo De Ghibli Y todo el proyecto No se No Un amigo mío Que es como Carlos Lantaní Creo que se llamaba Que le parecía Que Doña Pepa Podía gozar tanto Con Baritortera Como Don Adolfo Con Mozart Respondiendo A una revista Psicogolchi Que decía Que Padre Al menos En intimidad Que no se entere Nadie Pero debe ser En la fórmula estética Que asegura El voz Es una relación De a dos Si Yo creo que uno No descubre Los prejuicios Generales Nada más Nada menos Que tratando De ver Los prejuicios De los cuales Me ha participado Yo me acuerdo De cosas Bastante ingenuas Cuando era más chico De haberme En el momento Que mis pensamientos Me indicaban De que Wagner No debía gustarme Y De pronto Si, si, si Como una especie De rechazo En una falta De ortografía En el cerebro Y de pronto Me parecía Como una cosa Pero no por todo El asunto Del panteón Germano De toda esa historieta No tanto Por esa cosa Que se le adjudica Esa cosa Sino por el simple Hecho Del drama Musical Que tiene Esa cosa Inconmensurable Y que Mis informaciones Venían más Del jazz Y de otro montón De cosas Y de pronto Ese salto Lo más que podía Aceptar Por ese lado Supongo Música de cámara O ese tipo De cosas Y no aquella cosa Donde había Todo un Y sin embargo Me parece maravilloso Wagner Y se me ocurre Que yo debo Haber empezado Escuchando mi timidad Hasta que lo puse Muy fuerte Señoras y señores Y por qué no niños En el segmento siguiente El tema más misterioso De los redondos La incógnita Que no se revela Del todo Patricio Rey Siempre pensé Que era un invento literario Pero el indio Insiste en su existencia real De tal modo Que dudé Por primera vez Y si fuera así Un personaje De mucho poder Al que le pareció simpático Apadrinar Un grupo de rock Lo llamativo Es la insistencia Del indio En dar pruebas De esa existencia real Cuando en otros temas No tiene dificultades Para hacer un silencio O negarse A dar explicación En un tramo Junta Los dos componentes Del nombre De la banda Insinuando Que Patricio Rey De lo que sí estaba Al tanto Era de los buñuelos De ricota Que se repartían En los recitales Bajo el nombre De redonditos De ricota Cada uno Tendrá que sacar Su conclusión Y me permito Recordar el prólogo De Octavio Paz Al libro Las enseñanzas De Don Juan De Castaneda En donde se preguntaba Si Don Juan Era ficción O realidad Y se contestaba Que no importa Lo que importa Es el efecto La credibilidad El viaje No tiene corriente Omar El acople Así pasaba Una primera parte Bastante extensa Pero No por eso Este Hay que dejar De destacar El valor Que tiene Esto Como hecho periodístico Porque es la primera Entrevista formal Que se le hace Al Indio Solari También El valor De la riqueza De cada una De las palabras Que tiene El Indio Y también Obviamente Tom Lupo Que es quien Lo entrevista Ya vamos a seguir Escuchando Adelantaba El próximo fragmento Ya vamos a estar Más adelante Con eso Ahí se puede escuchar Bien al Indio Diciendo O mostrando Lo importante Que era Poli Esto que fue Se escucha la voz De Poli también Que es Poli Que también está Poli Hablando Cuando comentaban Sobre el precio De los redondos Que bueno Que ella siempre fue La que manejó Esa parte ¿Cuánto vale tu culo? Mi culo en este momento No tiene precio Pero creo que voy a empezar A robarle al Indio ¿Ah tiene precio? Yo creo que por 60 Es un completito Claudio Claudio me está llamando Por teléfono Bueno viste que dejamos picando La próxima parte de la entrevista Que le hace Tom Lupo Al Indio Solari En la cual se va a referir A Patricio Rey Bueno acá en la nota Que ya estuvimos haciendo mención Que le hace Gloria Guerrero A los redondos Que salió en la revista Humor Las páginas de Gloria También hay mucha referencia A que es Patricio Rey ¿Sabes qué? Mirá Te voy a contar Que no dice el año En general las revistas Viste que figuran No, no, no Mucho antes Mucho antes 84, 85 Si alguien sabe De qué año es Que se comunique Obviamente que nos cuente Pero hay mucha referencia A Patricio Rey Es más Casi toda la entrevista Está enfocada así Por ejemplo Gloria le pregunta Si Patricio vuelve lindo ¿Dejaría de escucharlo? Ah sí Hay millones de preguntas Casi todo gira En ese tema Digamos En qué es Patricio Rey Y qué hace Por ejemplo le pregunta Te hago una breve mención ¿Qué aspecto tiene Patricio Rey? Y el indio contesta Bueno Yo no lo he visto jamás Él manda mensajes Creo que también Te escribió alguna vez a vos Le dice a Gloria Guerrero Pero no lo he visto nunca Aparentemente Se maneja con testaferros Que en algún momento Juegan de Patricio Rey Y en otros momentos Sabemos que no se trata de él A veces Es un clavo con un gran cigarro Otras veces Es un gordo tramposo Y otra Un pobre nene Necesitado de cariño La foto Disculpa Sí, sí, sí No, no creo que estaba hablando De ellos, ¿no? De todo lo que De Patricio Lo que está hablando Lo que está en su cabeza Y en la cabeza De los redonditos de Ricota Sí, así como hablábamos De algunas fotos Que había hecho Andy Czerniaski Estas fotos En la cual En la tapa Se ve al indio Con la tarjeta Que dice en contra A Poli Con el gorro Que ya estuvimos hablando Las hizo Hildarizar Azul Otra de las fotógrafas Importantes De la historia Del rock nacional Cantante de ¿Cómo se llama? Man Ray Que hace poquito La vimos haciendo coros Con los Romeos Junto a Claudio Clayman De espectador También, ¿no? Sí, que no sabía Que era fotógrafa Sí, sí, sí Fue fotógrafa De muchas revistas Sí Este Bueno Con uno entonces Un error de ortografía En el cerebro Como decía el indio Pasemos A otro momento Del programa Redescubramos, loco ¿Qué me vas a mostrar? Y ya que estamos En octubre Vamos a escuchar La versión Que hizo Árbol De quizás El himno De Los Redondos Estamos hablando Y dedicada a Claudia Que le manda Un gran saludo Del Doctor Saturno Que la ama Este Voy a comentar Que no estoy a favor De Los Covers Y menos de Los Redondos Este audio De Jijiji Hecho por Árbol De manera vocal Es en vivo Después Decidieron hacer también Una versión grabada En un estudio En el álbum Wow Editado En el 2004 El último tema Del disco El track número 12 Octubre FMP3 Utopías Y de nuevo Enfermerides En el FMP3 Y vamos A recordar Un momento De la historia De Los Redondos Extraño momento Sí Y un momento Histórico También en la historia De No sé De la música Y de la humanidad Porque no También Estamos hablando De mayo De 1986 Estaba muy cerca De acercarse O de venir El mundial De México Ganado por La selección argentina Y en ese tiempo Los Redondos Tocan en Palladium Estuvimos hablando Mucho con Gloria Herrero Sobre esos recitales Y ellos Para comenzar El show Que aparte contaba Con una escenografía Espectacular Realizada por Rock and Ball Y otro grupo De gente De la facultad De Bellas Artes De allí De La Plata Comenzaban con Un tema Que es la Obertura De 1812 De Tchaikovsky Esto Ocurría Muy poco tiempo Antes de grabar Octubre Así que Primero podemos Contar un poco De qué se trata Este tema Y después Escucharlo Porque me parece Que si ellos Eligieron de alguna manera Este tema Para arrancar Así como por ejemplo En la última época Si uno fue A un recital de Sky Muchas veces Se encontraba Con que Empezaban con Un tema De John Lennon En este caso Lo hacían Con la Obertura 1812 De Tchaikovsky La obra esta Relata Musicalmente Una guerra Que sucedió Obviamente En ese año 1812 Entre Francia Y Rusia De ahí Supongo yo también La relación Con Octubre Se escucha como La Marselleza En un momento En la parte Que él quiere mostrar Que avanza El ejército francés Se escuchan Así como Fragmentos Y variaciones De la Marselleza Y termina A los cañonazos A cañonazo limpio Bueno Entonces hay que prestar La atención Y nos metemos de lleno En un momento importante En la historia De Los Redondos Estamos hablando De mayo de 1986 Presentación De octubre Tal vez El disco más trascendental Que tuvieron Los Redondos Al margen de Algún gusto personal Por uno O por otro Tchaikovsky Haciendo la obertura 1812 El futuro Lleva hace rato Como vos No lo esperabas Hasta amigo Ya lo sabemos Pero es una frase Tan cierta Eso me lo aprendieron ellos ¿Quién dijo eso? No importa Amigo Ya lo vamos a escuchar Más tarde A Manuchado Me acompañó en la máquina Del tiempo Y ahí estuvo Presente conmigo ¿Y quién es Información del futuro? Enfermería del futuro Abril del 2016 Epa El título de la información Reza que Radio 10 Y Radio Omega Lanzan en conjunto Un homenaje A la gloriosa década De los noventas Y al expresidente Carlos Saúl Uy que bueno En su exitoso programa Espertino El carismático Conductor Babi Echecopar Anunció la edición Del álbum Llamado Música para pastillas No Para pastillas Música para pastillas Muy bien Ajá Sí En las que el plantel De la emisora Reversiona a clásicos Del rock nacional Viajaste también Con Z En él Estará un cover Del inolvidable tema De Los Redondos En este caso Cantado por el ambiguo Oscar González Oro Y con coros De la Moria Kazan Reciente incorporación De la emisora Así que Moria Kazan Va a estar ahí Estación de Daniela Música para pastillas González Oro Moria Kazan Como mortal Habrá que esperar Un par de años Nueve años Para escucharlo Nos morimos antes Entonces Sí, seguramente hoy La más hermosa Niña del mundo Puede dar solo Lo que tiene para dar Música para pastillas Rápido Y mucha cuchillería Para mi amor Esto está muy shangai Música para afirmar Roqueros bonitos, educaditos Con grandes gastos, educaditos Enboquen el tiro libre Que los buenos volvieron Y están rodando cine de terror Y está rodando cine de Whoan Y está rodando cine de terror No tiene corriente Entonces Después de estos lindos momentos Que estamos viviendo ¿Esta guitarra de quién será? De Sky, ¿no? No hay dudas Es imposible de dudarlo Parece una pregunta un poco torce ¿Sabés que nos llegó un mail Desde París? Nada más y nada menos Creo que lo que acabo de leer Es de Rufino Torres Y nos cuenta un par de cosas interesantes Con respecto a esta entrevista Que escuchamos hace un rato Sobre el, bueno Que hicieron El Indio y Tom Lupo Cuenta que es una pena que Tom Lupo No haya podido contar las circunstancias En las que se hizo Estos reportajes Que eran, dice, a fines de los 90 Los redondos ya eran famosos Llenaban estadios Y se les hacía imposible Trasladarse a Buenos Aires Entonces tenían que trasladarse De incógnitos Tomando ciertas medidas de seguridad La elección del lugar De la entrevista Tenía que ver Evidentemente Con las medidas de seguridad Breve El contexto De las dos entrevistas Fue en un restaurante De Buenos Aires Uno de los más selectos Y prohibitivos Tomando el mejor Y más caro de los vinos Que eso es lo que menos Me interesa a mí Lupo siempre supo reírse De los ricoteros Que mal interpretaban al Indio Y remataba la anécdota La anécdota del restaurante Con una frase de Fogwheel Va, dice Fogling Pero me parece que debe ser Quique Fogwheel En estos tiempos Nosotros tenemos la obligación De enseñar a los pibes A ganar guita Desde París Rufino Torres Un abrazo Rufino Bueno Entonces Ya antes De dejar esta época De octubre Tenemos que escuchar La segunda parte De Tito Fargo Ya que Después ¿Cómo es la historieta De por qué Le pusieron Fargo A Tito D'Averio? A mí Creo que Ahora lo vamos a A rastrear un poco Pero Tiene que ver obviamente Con el pan Fargo Si hay alguien Que se le acuerde de memoria Puede hacerlo Vida chat Me está sonando Que nos lo contó Creo que tenía una camioneta Grandota Tipo sanguchera Con la que repartían Pan Me parece Me parece que no Es simplemente La camioneta Entonces Por eso quedó Fargo Pero si alguien tiene La información Concreta y correcta Será bienvenida Vamos Tito Fargo Segunda parte En FMP3 Programa Redondo Yo quería saber Cuando se termina De grabar Octubre Lo escuchás Escuchás Temas No sé Como Jijiji ¿Te daba la sensación De que estabas De la presencia De algo que iba a seguir Sonando Veinte años después Que iba a ser Un clásico Que iba a ser considerado Por muchos El tema De la historia De rock nacional O Te parece Que fue algo Que se fue dando Yo no lo pensé Nunca Es más Yo terminé De grabar ese disco Y al poco tiempo Ya me había ido a Europa O hacia el año Ponele Entonces nunca tuve Como eso en la cabeza Porque realmente Uno hace Música Y lo hace Y queda ahí flotando El público Se adueña De esas cosas Y lo potencia La verdad que No Me fui enterando Con el tiempo De que el tema Fue ganando así Como vida A pasos agigantados Y se convirtió En lo que se convirtió ¿No? Pero Me parece una gran canción Además Es muy representativa De ese momento También ¿No? Y bueno Tiene que ver un poco También con lo que se vive Actualmente ¿No es cierto? Se transformó En un clásico ¿Vos llegaste a la etapa En la cual Se repartían Los buñuelos De ricotta Los monólogos De Sims O de Mufercho ¿Estuviste en esa Sí Monólogos de Sims Y algunas cosas De Mufercho También Sí, sí Fíjense Como una cosa Bastante Fuera de lo Era común ¿No? Empezaba mucho Por lo teatral Fue una cosa así Muy abierta A nivel artístico Estaba buenísimo ¿Encontraste alguna vez Acá o en Europa Algo parecido a eso? Sí, sí, sí Sí Hay afuera Mucha gente Que hace un montón De interacción A actividad Artística En un mismo escenario ¿No? De bueno De hecho Con Gran Martel Estamos haciendo eso Lo que pasa Que lo estamos haciendo Con imagen Pero algún día Capaz que Llegué a alguien A hacer No sé Malabares con aranjas No se sabe Lo importante Es estar abiertos Y tratar de Como de poder Mostrar lo Que uno tiene Y si tiene El espacio Para que otro Lo pueda hacer también Brindarlo ¿No? Divididos Ha hecho mucho eso Todo el tiempo Con gente Del norte del país Con Tucuta Con Con Ramos Con Suerque Por ejemplo ¿No? O ellos Han ido a tocar A Tilcara Y bueno Yo tengo Sociedad de compartir Eso con ellos Y fue una apertura Alucinante Con Copleras Gente del lugar Con orquesta De Sikus Es muy importante ¿No? Porque en este país Hay mucha creatividad Y bueno No todo el mundo Tiene la posibilidad De mostrarla Pero si uno Tiene acceso De repente A poder Mostrar su arte En un lugar Y puede brindarle Espacio a alguien Me parece muy importante Pero además Los Redondos Como que tenían esto Que él comentaba un poco De que era Más como un colectivo Artístico Y que tenía personas Como por ejemplo Rocambole Que tenía como algo Protagónico Sin ser músico La nera poli Muy interesante El concepto De 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 cómo llevar adelante Un proyecto En esa época ¿No? Tiene que ver Con un esfuerzo común De muchos En distintas expresiones Que como que Comulgan en un lugar Y bueno Después con el tiempo Se va decantando La banda se decantó En una banda de rock Directamente musical Y terminó Haciendo eso Una banda que graba discos Que la gente canta Las canciones Y toda esa parte De tal tal Como que quedó Delegada Pasó al público Digamos El público El público La absorbió Pero son procesos Son procesos Que está bueno Que se sigan Se sigan Como manifestando ¿No es cierto? Muchas bandas Que a lo mejor Pueden hacerlo O de hecho Lo deben estar haciendo No estoy muy informado Pero me parece Que está bueno Abordar siempre eso ¿No es cierto? Todo el mundo Si hace algo artístico Tiene un amigo Que hace otra cosa Dentro del arte Y hay un momento En que las cosas Coinciden ¿No? A nivel musical Me imagino Que con el que tenías Más onda A la hora de tocar O de ensayar O de componer Era con Sky A nivel personal ¿Con qué integrante De Los Redondos Tenía Había una conexión especial Con El Indio Con Sims Con Polly Con Dowie Dowie En el momento Que yo tocaba No tocaba Claro Con Big Rock Si La mayor afinidad Siempre la tuve Con la base Con Piojo Y con Semilla ¿No? Una cuestión De No sé Como de Código Más que nada ¿No? Con Sky Teníamos Como buena relación A nivel Arreglar Y componer Las guitarras Y todo eso El Indio Siempre fue Como un personaje Aparte ¿No? Digamos Que abordaba Los ensayos De vez en cuando Y más cuando Ya llegamos Al punto De que había Que empezar A tocar en vivo Pero No 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 estaba Como integrado Dentro De ese caldo De a diario Digamos ¿No? Si Personaje Hermitaño ¿No? Si Su personaje Que se yo Es un tipo Que ha Como armado Eso De su vida Y lo Se ha mostrado Así De hecho Actualmente Sigue En la misma Línea ¿Te gusta ¿Te gusta El último disco Del Indio? Me gusta Que ha tratado Como de Generar Algunas cosas Que están Como fuera Un poco Del rock ¿No? Pero me parece Que está En una búsqueda Que todavía Como solista No llegó A un punto Así Que diga Bueno El disco Me huele a la cabeza Del principio Al final ¿No? Parece que tiene Que seguir Como trabajando Un poco Eso ¿Qué recuerdo Tienes De Chabán Debes haber Compartido Un montón De cosas Tanto Con Sumo Como Con Los Redondos ¿Recuerdo? Y la verdad Que él En ese momento Nos brindaba Un lugar Que se llamaba El Einstein Bar Donde pudimos Desarrollar Todas estas cosas Que estamos hablando ¿No? De tocar Con la banda De Reggae De Consumo De que venga Sky como músico Invitado De que Puedas ver Otros tipos De bandas Como surgían En la época Como Los Fizz O que se yo O sea Era el lugar Donde podías Hacer eso Sin que nadie Te rompa las bolas Estamos hablando De una época De casi final De dictadura ¿No? El tipo tenía Así como una Como un Un lugar Donde podías Ir a desarrollar eso Y nadie Te molestaba ¿No es cierto? Y lo recuerdo A él como una persona Que regenteaba Ese lugar Que exponía su arte También Y la verdad Que bien Agradecidísimo De que alguien Haya apoyado eso Creo que lo ha Seguido haciendo Toda su vida ¿No? Lo que pasa Bueno Se cuadraron Unas coordenadas Donde realmente Terminaba siendo Un chivo expiatorio De una cosa Que es mucho más compleja Pero Tengo un recuerdo Así muy Muy Bueno Con respecto A su personal El tipo Entonces no solamente Quería dinero Como cantaba Luca No Además cuando Luca Cantaba Quiero dinero Nombraba muchos más Que Omar Nombraba a los socios De Omar Y a gente De otros lugares Una joda Y de estas etapas La de Luca Y la del Indio Como se podría titularlas ¿Hay alguna canción En particular Que te lleves De alguno De ellos dos Que digas Mi canción De esos dos Discos Los Redondos Es tal Porque me toca Algo particular O No puedo creer Que Luca Haya compuesto Una canción así ¿Hay alguna Que recuerdes De alguna manera Parecida a eso? Y hay muchas Que se yo Redondo me gusta mucho Motorcico Por ejemplo Es un tema Que a nadie Le da mucha bola Pero me parece interesante Lo que pasa Musicalmente Y con la letra Siempre tengo A mi lado A mi Dios Así me das mal Un susurro Muy especial Así me das mal Motorcico El mercado De todo amor Lo que debe Como puede Quedártelo Junto a la hemoglobina Me fui Ya no sangro más De la nada La gloria me voy Así me das mal Motorcico El mercado De todo amor Lo que debe Como puede Quedártelo engagedal Ha Acá De toda amor Estoy pichando de acuerdo al dolor Jugando de mal Y Dios no juega dados quizás Este a mi favor Motorcito el mercado De todo amor Lo que me ves Como puede quedártelo Siempre tengo a mi lado a mi Dios Así me das paz Un susurro muy especial Así me das paz Motorcito el mercado De todo amor Lo que me ves Como puede quedártelo Lo que me ves Lo que me ves Lo que me ves No me ves Estoy pichando de acuerdo Lo que me ves Lo que me ves Lo que me ves Lo que me ves Cargando lista de reproducción Inéditos Inéditos Así pasaba entonces La última parte Con Tito Fargo Que lástima que no vamos a escucharlo más Guitarrista de Gulpy Octubre Y sonaba Motorzico del 14 de junio Del 86 en el centro Paracultural Mirá vos El Paracultural Esto es entonces el inédito compuesto Entre el indio y Tito Fargo Vamos a escucharlo Pobre nero enrosgada de putis blanco Otra vez se pescó el resfrío boliviano Confunde la palabra soldado y bandido Flotando en su zampán Con mujeres iguales A hombres iguales A un blanco herido Con la granada de putis blanco Con la granada de putis blanco Con la granada de putis blanco Que más copuetes fue buscar tu visión China significa reino de medio Sendero luminoso, larga cristalina Que adelantó el regreso de Mahó Por la Granada Entre las tetas Mi amor se arrastra y suspira allá arriba Octubre FMP3 Link, 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 link De link entre la radio y el futuro Este es el link que no tiene nada que ver con esa empresa Que se dedica a robarle plata a la gente No sé, no importa Un banco Un banco Eso, una tarjeta No importa Resulta que durante las primeras presentaciones de Jijiji El tema poseía un final distinto a la versión editada En ese final el indio entonaba una última estrofa Cuando el tema agonizaba que decía Olga Sudrova Vodka de Chernobyl Pobre la Olga Crepó Quizás muchos no se hayan detenido a pensar el significado de esta última frase Vodka de Chernobyl Pero creemos que es valioso rescatar su significado Porque a través de ella la poesía del indio Solari Se encierran muchas cosas nuevas Como todos conocemos El día 25 de abril de 1986 Tuvo lugar la explosión central de la nuclear de Chernobyl en Ucrania Los efectos de la radiación nuclear liberó en la zona Fueron gravísimos para las poblaciones cercanas Porque ocasionaron un sinfín de enfermedades Elevaron los índices de cánceres a un 400% Y originaron una alarmante cifra de niños muertos Y recién nacidos también Con muchas malformaciones físicas y mutaciones genéticas Por la radioactividad No hace falta decir mucho más Sí, sí, sí Bueno, fue uno de los hechos más movilizantes de esa época Que quedaron reflejados también entonces En muchos audios de Los Redondos Y también en octubre Digo, durante los meses subsiguientes a la explosión El gobierno de la entonces Unión Soviética Que allí estaba ubicada Ucrania Pertenecía a la Unión Soviética Generó un mecanismo de contención sociopolítica Para evitar que el pánico se apoderara de las víctimas De la región de Chernobyl En su mayoría campesinos y obreros Y de una pobreza importante, digamos Una de esas estrategias se basó en hacer creer a la población Que los parásitos y virus Presurgidos como consecuencia de mutaciones Podían ser combatidos y eliminados Con la ingesta abundante de vodka A pesar de haber consumido vodka en abundancia Más del 60% de la gente falleció Como consecuencia de enfermedades, cánceres Mutaciones y fundamentalmente de hambre y frío Yo no sé dónde sacaste la data, pero igualmente Esta data, por ejemplo, figura en la página Mundo Redondo de Petirulo No, no, digo que la gente que proponía Que combatir estos problemas Que tuvo la gente por la explosión De esta fábrica de energía nuclear Con vodka, entonces es un poco ridículo Sí, no es la primera ni la última vez Que se recurre el poder A utilizar, por ejemplo, alguna sustancia Como el alcohol Y aparte de la ridiculez Para adormecer O para, no sé Sí, por supuesto Incluso muchas veces El subcomandante Marcos Se ha referido a este tema Y allá en la selva de la lacandona La gente zapatista No consume una gota de alcohol Por este tema Porque dicen que el alcohol Es un invento del poder para Eso, para idiotizar a la gente O para tranquilizarla O contenerla Y eso, disciplinarla Está muy bien Escuchamos entonces Un audio exclusivo Olga Zudrova Vodka de Chernobyl Pobre Olga la crepó Una de las fallecientes De esa lamentable fecha La inédita versión De Jijiji con final en ruso Que tuvo lugar en Palladium El 16 de mayo de 1986 Bueno, gracias Gracias Anda, anda, anda Sí, sí, sí Yo voy a grabar así A ver si Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo senal distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. 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 Y te he venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no pregúntas la luz, la imagen te desvigura. Este fin pelado en toda noche, el hijo que nace de tu enemigo. El muy verdugo se nace distinguido. No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, los ojos siguen abiertos. No lo soñé, y vas corriendo a la derribar. No mires, por favor, y no pregúntas la luz, la imagen te desvigura. No lo soñé, y vas corriendo a tu suerte. No lo soñé, y vas corriendo a tu suerte. No lo soñé, y vas corriendo a tu suerte. De todos lados, del paisito de Uruguay Estrecho la mano desde aquí De todos lados, un abrazo Y un cariño, como diría el indio Muy afectuoso Ayer había gente de Paraguay también y de Chile Un saludo a chileno Que está viajando por su país natal El mundo redondo no tiene fronteras, señores Entonces, retomemos Nuestra conversación con Tom Lupo La nuestra, la que recordamos Nos recibió en su estudio, en su radio En Radio Nacional Lo pueden escuchar ahí a las 17 horas Si se cansan de nosotros, pueden cortar un toque Y escuchar FM Faro FM Faro, no recuerdo el dial Bueno, recordemos que esta entrevista Se hizo al aire En su programa de radio Nos invitó al programa, nos dejó pasar y salimos al aire En su show Totalmente improviso e imprevisto Mi compañero Domingo Miñán había leído un mail De un muchacho de París que también estaba escuchando Un saludo para él Comentaba que esas entrevistas de Lupo con el indio Que habrán sido más de buenas, me imagino Se hicieron o se hacían en lugares de extrema seguridad Por pedido de los redondos Porque ya eran muy populares Pero, por lo menos en esta O en esta oportunidad, Lupo nos contó Que la primera entrevista que le hizo O las primeras Las hizo en su casa O sea que él lo invitó a su casa Lindo Solari Este... En una suerte De gran suerte que tuvo Lupo Y sí Estuvo en el momento justo en el bar indicado 100 vueltas Nos damos más vueltas Y escuchemos una vuelta carnero De Tom Lupo Con nosotros Bueno Un paréntesis Estoy hablando de la mejor banda De rock argentino Por lejos me parece Eso no hay duda Claro, eso yo te quería consultar O sea Un quiebre hay a nivel personal En las actitudes que tomaba el indio Y el resto de la banda Para con la gente que estaba alrededor También encontrás ese quiebre a nivel artístico Porque por ejemplo Leí hace poco un artículo De un escritor joven Que se llama Fabián Casas Por ahí lo conocés Sí Que habla de la peronización De los redonditos de ricota A partir de El Bayón Que para él A partir de ese disco Empezaron a cantarle a la gente Que antes ellos lo hacían Mucho más cercano Por ahí a una expresión Interna De efervescencia personal Y que a partir de ahí Le empezaron a cantar a las bandas Empezaron a A buscar Que les guste a la gente Algo así Era lo que decían Unas cosas es el tema Y otras la calidad Porque Si vos tomás la poesía Algunos temas Parecen ridículos Como Juana de Ibarburo Haciendo un tema La higuera Que no Que le dice un piropo Porque es la más fea De las plantas Y está compuesta Perfectamente Es una obra de arte Maravillosa Es verdad que la motivación Es imposible que no cambie La motivación Cuando hay un éxito Y cuando hay una demanda Del público Porque uno No es impermeable eso Es posible que la mirada Se corriera un poquito Hacia el público Pero yo creo que la calidad Nunca bajó Hasta que se separaron Eso ya no es lo mismo Esa química Y esa magia De que vos encontrabas En un CD Lo en play Cacete Según la época 10, 12 temas Que todos eran buenos Que no podías encontrar Un tema malo O que no te pegara O que no te rozara algo Hasta los más simplotes Digamos Tenían algo ¿Sí? Eso yo no lo encuentro En el último CD Solo del indie Yo no puedo decir eso No puedo acordarme Algunos temas Eso no me pasaba jamás Con un disco de los redondos ¿Sí? Y con Sky Me pasa lo mismo Digamos Bueno Me parece que Por supuesto Que el gran talento La gran cabeza El gran discurso Es el indio solario No hay duda ¿Sí? Y la respuesta del público Es proporcional a eso El indio solo puede llenar Un estadio Sky no Digamos La gente responde más al indio Es sinónimo de los redondos ¿Sí? Pero el toque musical La viola de Sky Y cierta visión musical Que tenía No está en el indio Sin Sky Se ha perdido algo Claramente es una gran dupla Forman Es un conjunto Sí, sí Impresionante Impresionante La magia de esa guitarra Con la palabra del indio Incluso Lograr triunfar Con letras crípticas No es fácil Digamos Porque una vez Leí un artículo De un escritor Que decía Seamos sinceros ¿Alguien alguna vez Entendió una letra de los redondos? Tenían algo Yo le hice una nota Una vez Decían Tenían algo de intimista Tenían cosas que solamente ¿Sí? Pero que tenían cosas universales También Cuando ellos dicen Vencedores vencidos Es un Digamos Un mojón en la historia Contestándole Treinta años después De la revolución gorila Del libertador Diciendo Ni vencedores ni vencidos Como Como consigna Después de Arrocar Nada menos que un líder Como Perón Y él dice Somos todos vencedores vencidos O todos presos Presos políticos Así como Charlie En su momento Dijo Cada cual tiene un tripe En el bocho Y eso justifica Su existencia en el mundo Dentro de la teoría Explicaba La singularidad del sujeto Él viene con eso ¿No? Tiene una belleza Donde vos te podés hacer La letra de los redondos Cada uno puede hacerse Su propia poesía Tiene un valor eso ¿Sí? Y que los pibes De Doc Su De Quilme Correaran la letra De memoria Sin entender un joraca Pero la vivían como propia Es un caso único En la historia del rock Digamos ¿Sí? Y vos que tuviste la oportunidad De conocer al indio ¿Qué impresión te dio Al principio? ¿Es el primer día Que vino a entrevistarse con vos A que pase en el demo? Mirá Siempre me impresionó La precisión En el discurso El caudal de conocimiento Él estudiaba filosofía Antes de dedicarse a la música Y Lo que más me impresionó De toda la relación con él Fue cuando desgrabé El primer reportaje Y fue la primera vez Era mi reportaje Número 300 de mi vida Que no tuve que tocar nada Hablaba como si escribiera Con las comas Con las comillas Y siempre un reportaje Me pasó Con Miguel Abuelo Se lo tenía que transformar todo Porque había una charla Después lo armaba Y a él le encantaba Porque yo le daba Un toque literario Que él no tenía Y eso que era un gran poeta Con el indio No podías tocarle una coma Me impresionó El rigor La disciplina La voluntad Me encontré Con un prusiano Que sabía Hacia dónde iba No es nada hablando el indio El indio es un soldado Digamos Siempre me dio esa impresión No afloja nunca Digamos Me acuerdo que yo tenía Un programita en televisión Que era de banda nueva 2002 Neosunido Donde Debutó por primera vez En televisión Tipo como Mollo Con divididos Que él siempre me lo agradeció Y me atreví a invitarlo Digo ¿Por qué no venís Si apoyás a la banda nueva? No No Me dijo Yo a la tele no voy A la tele no va Me dijo Eso es estar en el sistema Semáforo rojo para la tele Amarillo para la radio Y verde para la gráfica ¿No? Cuando Cerca de los recitales además Sin gastar un mango En promoción Eso es interesante Es un marketing Preciosista Y yo le dije ¿Vos en serio? ¿Crees que estás Fuera del sistema Porque no hacen las teles? Es más ¿Vos crees que estás Fuera del sistema? No hay nadie Fuera del sistema ¿Cómo? Ahí empezó una discusión Y me acuerdo Que creo que fue La única vez Que logré dejarlo En silencio Un segundo Porque de cien veces Me ganó una veintinueve Y ni siquiera Fue con la frase mía Les tiré una frase De Sioran Un gran pensador Romano Que vivió en Francia Que cuando la terminé De decir Se fue No me contestó Y Sioran decía Solo los que cuestionan Su propia existencia Son subversivos Todo lo demás Empezando por Los anarquistas Pacta con el sistema Respirar Es pactar con el sistema No puede estar Fuera del sistema Es más Algunos se colocan Afuera Para constituir El sistema Para imaginar Necesita gente Que se crea fuera Eso es parte del sistema Digamos Los políticos Les encanta Que haya mucho Fuera del sistema Dejen nomás Nosotros nos ocupamos De la embajada De los cargos Legislativos De la guita Yo dije Ese paréntesis Digo Diga lo que diga Siempre dentro De paréntesis Estoy hablando De la mejor banda De rock argentina Porque hay mucha gente En la cora Para hablar mal Antes que lo redondo Yo nunca hablaría Eso no los hace dioses Porque a Dios No es nadie Ni siquiera No sé si Dios existe ¿Usted tiene alguna noticia? Yo hasta el momento No En mis 24 años Carlitos Bianchi Que siempre hablaban Tenía un teléfono Nada más Alguien había dicho La verdadera angustia Sería poder comunicarse Con Dios Y que esté ocupado Muy bueno Bueno Ese es un buen final De reportar Esto Volvemos al Ensayo Pre Córdoba Año 2001 Y ya que estamos Cerrando Octubre Es un ensayo Relativamente cercano No sé si es En Mar de Plata Esto Pero es el año 2001 No, no Un par de años antes No sé Ahora lo chequeamos Igual Igualmente son los redondos Es un tema Que excede A los discos Editados Cerramos Octubre ¿Alguna vez le hiciste el amor A un drácula con tacones? Es un especial De los redondos Con preso En mi ciudad Desde la sala en Sancho Una vez Le hice el amor A un drácula Con tacones Era un pop Violento Que dio El gran destino Siniestro Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Con titanos Tiro al pichón Y un trist Para ir a la espación Con mi delicioso Campeón Y el rock Como todo Llantó Llantó Fue un esclavo Sensible y chilló Y fácil para el gatillo Y fácil para el gatillo Atrapó Un beso Bien hecho Con ojos al rojo Vivo Ahora ya no llora Ahora ya no llora Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Y así ya no llora Atrapado en mi libertad Un pagión para el ojo Idiota Una vez más Las enfermerías De FMP3 Chimi 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 Que tenés en las manos Le abrimos la puerta Entonces A un bayón Para el ojo idiota Lo tengo acá Entre mis manos Entonces estamos ya entrando En el bayón Desde ya Creo que fue el primer disco De Los Redondos que conseguí Copiado 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 Por supuesto Te lo copiaron Me lo copiaron Bien Bueno Todos los temas del disco Son compuestos Por Wolverine Sonsolari Excepto Ella debe estar tan linda En la que se agrega La autoría Bucchiarelli Semilla Y lo que vamos a recordar En este momento Es un recital De la época De un bayón Porque En cemento Del año 87 Ese mismo recital Donde Recordábamos antes Que subió Luca A cantar con ellos Que Tom Lupo Nos contaba Que estaba sentado Con él Y le dijo Tengo ganas de subir Bueno Ese fue el último recital Donde Willy Crook Se pondría El saxo Al cuello Y Saldría a tocar Con los redondos Después lo iba a reemplazar Sergio Dowie Que Me parece Por lo menos Para mi gusto Es de Los Este De los que no integran El triunvirato Ricotero Quien Más Interesantes cosas Realizó De manera Musical Al menos Obviamente Semilla Hizo cosas muy interesantes Pero Él Se le felice a Willy No, no No, sí Willy Crook también Obviamente hizo una carrera Espectacular Sobre todo con los funky torinos Ajá Pero Se me ocurre que El disco que logró Sergio Dowie Con Estrellado El Bayón es de 1987 Gracias El disco que Que realizó Dowie Con Estrellados O lo que La movida que hizo Con dos saxos dos Incluso las presentaciones En vivo De esos discos Con Damián Nisenson Me parece Que son una cosa Grandiosa Espectacular Y a mí Es como que Es uno de mis favoritos Sergio Dowie Como redondo Tuviste la posibilidad De conocerlo Sí, sí Tuve la posibilidad De conocerlo Vamos a escuchar Una entrevista Con Sergio Dowie En un ratito Y me parece Un tipo Súper interesante Mirá Bueno, entonces Por lo pronto Vamos a ir Despidiendo Primero a A Willy Kruk Se fue Y se iba Willy Kruk Hizo Todavía no charló Con nosotros Hizo una carrera Bárbara Junto a Valentino Junto a Un montón De músicos Muy buenos También Lo que desconozco Es el resto De los integrantes Si El Piojo Ábalos Tito Fargo Si estaban En este cemento O si Si ya Habían reemplazado No, no, no Acababan de Irse El Piojo Ábalos Y Tito Fargo Ya habían sido Reemplazados Por Walter Cedotti Y bueno La guitarra De Tito No fue reemplazada Por nadie La tomó La aposta Digamos Sky Y el que quedaba Era Kruk Que bueno En este momento Ya así Se despide No sé si En las mejores relaciones Aunque igualmente La relación entre Kruk Y Los Redondos Siguió Y hasta En algún recital Participó Kruk Más tarde También Entonces viajamos Hasta el año 87 Nos situamos En cemento Y vale decir Que entonces Ya se había ido Enrique Sims Se había ido Tito Fargo Se había ido El Piojo Ábalos No se había ido Todavía Willy Kruk Así que Una formación Que estuvo En transición En transición Pipi Pipi Vamos a hacer Un temita más Vamos Si esta canción Se crecía así Todo preso El politico Un comundo a pestañar Si tu preso El politico El ascensor Ya sube Tu comprensión Ya sube Obligados a escapar Obligados a escapar Somos preso político Ríos de la propiedad Ríos de la propiedad Ríos de la propiedad Los esclavos políticos Y la ascensora Y la ascensora Ya sube Tu comprensión Ya sube Ríos de la propiedad Ríos de la propiedad Ríos de la propiedad Político 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 Todos esquivándole Demeroso Político Y la ascensora Ya sube Tu comprensión Congesión Ya sube Si esta cárcel Sigue así Todo preso Es político Un común Un común Va pestañar Si tu preso Es político Un común Va pestañar El ascensora Ya sube Tu comprensión Ya sube Ya sube Ya sube Tu peli Un común Son Un común Es Que Tu peli Un común El Un común En El 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 Deténganme Deténganme Deténgan, deténgan, deténganme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!